Siempre, por el mar, cualquier reúse, un minuto de atrás, un minuto de atrás del cerdo, no está vivo, ¿no? Y ahora la rápida, tan, 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 ceguitico, ¿no? Estamos como tan, tan, no, esto es eso. Vamos a ver si me va a salir. No hace quedar mal. No hace quedar mal eso. No, pues, en tu caso, ahí lo tengo, pero, ya lo llevo. Ya miro, donde le subí las manecillas, quedó, quedó entrancadito. Bueno, y se ve más o menos, ¿no? No se le podía poner ni el abogado, no, 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 no. Ah, hay una, una cuña que te voy a poner, toda la pobría. En cuanto me pasa, ¿qué le ha salido en las galletas? No, madre. En las galletas, pero en las galletas. Ajá, mira, ya abrió la venta, ahí está abriendo. Ya está abriendo. Ya le, ya va a dar la orden. ¿Se abrió, cabrío, ya? Ya va a dar la orden. Ya la abre despacio. No, le halla una. Pero ya dando la, ya oca, no va a dar la orden, pierde la. Vamos a ver. Ojo, que me pareció que está, sí, está abriendo, ¿acierto? Sí, abre un poquito. Sí, voy un poquito. Ya lleva la orden. Vamos a ver. Vamos a ver, como me queda mal. Eso va a esto. Ojo. 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 ¡Gracias!